Ave María Purísima, sin pecado concebida. Yo sigo mi conciencia. Muchas veces escuchamos esa expresión, pero algunas veces esconde un temor de obrar como corresponde o de hablar y decir la verdad. Le puede pasar a un sacerdote, a un padre de familia, a un docente, cuando no se animan a decir las cosas con claridad o cuando tienen miedo de corregir. Y más bien dicen, bueno, que cada uno obre según su conciencia. O legisladores que dicen, bueno, yo soy católico, yo no estoy de acuerdo en mi conciencia personal con el aborto, con el divorcio, con el matrimonio homosexual, pero no tengo ningún derecho de imponerles mis cuestiones de conciencia a los demás. Entonces me debo al partido, me debo al bien común, que cada uno obre en conciencia. ¿Se dan cuenta? De esa manera, Poncio Pilato también obró en conciencia. Y asesinó al Dios hecho hombre. San Juan Pablo II proponía al mártir Santo Tomás Moro como modelo de los políticos y gobernantes católicos. Él fue un auténtico mártir de la conciencia recta, mártir de la verdad. Su conciencia reconocía que no estaba bien lo que reclamaba el rey Enrique VIII, tanto de la anulación de su matrimonio como de presiones que ejercía sobre la Iglesia. El rey, con halagos primero, con amenazas después, intentó pasar por encima de esa conciencia que se mantuvo férrea. En el 1534 fue encarcelado en la Torre de Londres para después, finalmente, morir mártir. Mártir de la verdad, mártir de la auténtica conciencia cristiana. ¿Qué es la conciencia y qué es obrar en conciencia para entender las cosas bien? Algunas veces se exige libertad de conciencia, pero eso en realidad es como exigir, quiero hacer lo que quiero con mi vida, con mi tiempo, con mi cuerpo, con mi matrimonio. Bueno, esa no es la libertad de conciencia como la entiende la Santa Madre Iglesia. Al contrario, esa es la actitud de Adán y Eva en el paraíso, que quisieron determinar ellos lo que era el bien y lo que era el mal, al margen de la verdad objetiva y al margen del bien y al margen de la ley de Dios. Eso no es obrar en conciencia. Miren este hermoso texto, profundo, un poco extenso, pero hay que escucharlo, hay que leerlo, de la Gaudium et Spes. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón. Llamándole siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal, el hombre tiene una ley inscripta en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Hay que estudiar este texto, pero ¿se dan cuenta? Muestra claramente que la conciencia del hombre es algo precioso, pero ella no crea la ley, no crea lo que es bueno y lo que es malo, lo descubre y tiene que ser respetuosa de lo que está viendo. Por eso después el catecismo de la Iglesia también nos aclara y nos ayuda a formarnos. Dice, presente en el corazón de la persona, la conciencia moral le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Eso, claro, de manera general. Todos nacemos con esos principios. Hay que evitar el mal, hay que hacer el bien, pero, agregue el catecismo, esa conciencia moral juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. ¿Cuáles son los deberes que tenemos con respecto a la conciencia? Y ya se pueden ir dando cuenta. Si esta conciencia más bien descubre una ley interior inscripta en el corazón, debemos tener esa conciencia clara, sana, despejada de obstáculos que le impidan ver, y le impidan oír la voz de Dios en el corazón. Para esto, por ejemplo, hay que habituarse a seguir la conciencia. La persona que habitualmente va en contra de su conciencia termina forzando la conciencia y haciéndose una conciencia a su gusto, que le termina diciendo lo que él quiere escuchar, como un juez corrupto. Pero también es preciso formar la conciencia. Hay que educarla. Esto es deber de los padres, de los educadores, de los directores espirituales, de los grandes maestros y teólogos. Es deber del magisterio de la Iglesia. Pero es deber de cada uno personal querer formarse la conciencia. Miren qué clarividente este texto de San Juan Pablo II, cuando remarcaba con fuerza ¿no es suficiente decir al hombre sigue siempre tu conciencia? Es necesario añadir inmediatamente y siempre pregúntate si tu conciencia dice la verdad o algo falso y busca incansablemente conocer la verdad. Es preciso entonces estudiar, leer, formarse la conciencia, saber qué es lo que el Evangelio, qué es lo que el Magisterio de la Iglesia dice acerca de este tema o de tal otro problema. Algo más. La conciencia puede sonar, me puede llamar y yo puedo no escucharla porque estoy desatento. Entonces el Catecismo de la Iglesia también me impone otro deber. Hay que volverse al interior. Estamos tantas veces tan llenos de ruidos, tan llenos de preocupaciones y de agitaciones, que muchas veces no escuchamos la conciencia, no escuchamos la voz de Dios que resuena ahí en el sagrario de la conciencia. Y es por eso que el Catecismo, trayendo una hermosa frase de San Agustín, nos amonesta, retorna tu conciencia, interrógala, retornad, hermanos, al interior y en todo lo que hagáis, mira al testigo, Dios. Es preciso, entonces, a toda costa, defender esa libertad de la conciencia, pero para reconocer una verdad y un bien que no me pertenecen, que yo no he creado, que se me ha dado y yo tengo derecho a reconocerla y a seguirla. Por eso, no debe ser obligado a actuar contra su conciencia el hombre, insiste, el Catecismo de la Iglesia. Lo que le puede estar pasando o ha pasado tantas veces a médicos, enfermeros o políticos que presiones del partido, presiones de una institución, presiones del Estado, presiones mediáticas, a toda costa buscan que hagan cosas en contra de su conciencia. Eso es un gran delito contra la dignidad del hombre y contra la ley de Dios, obviamente. Claro que hay situaciones difíciles y cuántas veces suena la conciencia, pero no siempre llegamos a captar porque a veces el miedo, el temor, la angustia parece no dejar escuchar bien claramente ese sonar de la conciencia. El mismo santo Tomás Moro era un hombre sensible, temía por su propia fragilidad y sin embargo no claudicaba, confiaba en Dios, venía a su esposa, le suplicaba a su esposa, a la cual él amaba tanto, a ver si cedía un poco a las presiones del rey para salvar la vida. Hubiesen podido vivir unos años más, una ancianidad en paz, una ancianidad feliz. Tomás Moro con delicadeza y amor de esposo le dice, pero mujer, ¿cuántos años más te parece que podemos llegar a vivir juntos? Diez años, veinte años, con suerte. Mal negociante eres, veinte años, por una eternidad. Aunque sea en medio de lágrimas, en medio de temores, no estaba dispuesto a ir en contra de su conciencia. Y cuando el rey seguía sus presiones, como dice San Juan Pablo II, este hombre apasionado por la verdad, la pasión por la verdad, lo empujaba a seguir defendiéndola y no ceder a esas presiones políticas. Dice Juan Pablo II, el hombre no se puede separar de Dios ni la política de la moral. Esta es la luz que iluminó su conciencia y fue precisamente en la defensa de los derechos de la conciencia donde el ejemplo de Tomás Moro brilló con intensa luz. El Catecismo de la Iglesia nos ofrece unos consejos muy hermosos también. que nos pueden ayudar en este trabajo de formar la conciencia y de actuar en conciencia como Dios manda. Por ejemplo, en situaciones donde no termino de ver qué conviene hacer, me voy inclinando a una cosa o a otra, de repente se presenta tal vez haciendo este pequeño mal, evito males peores, o conquisto un bien, salvo una familia, salvo una situación económica, con una mentira, por ejemplo, una pequeña mentira. Y el Catecismo de la Iglesia nos dice, para obrar en conciencia, nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien. Maquiavelo decía, el fin justifica los medios, pero el sentido común, y con más razón, el sentido común cristiano y el Evangelio no están de acuerdo con eso. No se puede hacer un mal para lograr un bien. Al contrario, San Pablo va a decir en la Carta a los Romanos, no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Hay otros momentos donde, con respecto a alguna persona, estoy en la duda, a ver, mi conciencia qué me dice, cómo tengo que actuar con respecto a este hombre. Y el Catecismo me ofrece otra regla que en realidad es del Evangelio, la regla de oro, como le llaman, del Evangelio. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacérselo también vosotros. Si estás en la duda, si no sabés qué será mejor y querés escuchar tu conciencia y seguís en la duda, y bueno, inclínate a esto, ¿cómo te gustaría que te trataran a vos? Y bueno, trata de la misma manera a esa persona. Es posible que ahí salgas de ese momento de incertidumbre y veas con más claridad lo que tu conciencia te está empujando a hacer. La Virgen Santísima, que tuvo una conciencia tan limpia, que siempre miró a los ojos a Dios, que no se tuvo que avergonzar, que jamás se le cruzó por la cabeza hacer un mal para lograr un bien. Que ella sea nuestra madre y nuestra protectora en esto tan íntimo que tenemos que defender que es nuestra conciencia. Firmes en la fe. La Virgen Santísima,